Señores, ¿qué tal? Se está ya enviando toda la fragancia Andrés Croxatoman a todo el mundo. Ahora os diré, punto por punto, algunas cosas de feedback que me han dicho que les gusta más la colonia, que les gusta menos. Cosas de la duración, temas del envase... Bueno, y algunas cosas que os quiero decir sobre la fragancia y los envíos y tal. Los envíos a España ya se han hecho hasta la mitad. O sea, la mitad de todo lo que se ha vendido en España ya se ha enviado y la otra mitad se va a hacer martes y miércoles de la semana que viene. O sea que, a fines de la semana que viene, diría que por el viernes ya va a estar todo absolutamente entregado en España y probablemente también en toda Europa. Los envíos de América también los tiene mi operador logístico. Ya van en camino, ya se iniciaron los papeleos. Están en Barcelona y van en palet completos a México, Estados Unidos y Chile. Entonces, todo ese trámite de importación, todo el papeleo requiere algo de tiempo. Esto va en avión, no va en barco. Si fueran barco requeriría mucho más tiempo. A cada uno de esos países hemos enviado un excedente. O sea que todavía podéis comprar la fragancia, porque se importarán esos palets enteros que harán un excedente y nuestros distribuidores locales en estos países todavía pueden servir la fragancia por si os interesa. Cada país es un mundo y cada país tiene sus reglas. Pero bueno, los países principales que os he dicho van así como os lo he dicho. Si tenéis cualquier duda podéis siempre escribirnos al mail. Estamos contestando todos los emails. Tenemos gente dedicada todo el día a contestar todo tipo de dudas. Bueno, me han escrito muchas personas y me han comentado cosas sobre la fragancia. Me han criticado bastante la caja. La fragancia dicen que es muy simple. Bueno, sí que es simple. Es bastante simple. Eso tienen razón. Dicen que es una fragancia, que es una caja que no vale mucho. La verdad es que no es una caja de madera sofisticada, super así sólida y tal. Es una caja decente, muy mínima. Pero... Bueno, yo la he hecho así, he querido hacerla así. No es que haya dicho quiero ahorrar en la caja. Y dicen del tapón, que no tiene peso. Efectivamente no tiene peso. Mira, es un poquito suelto. Esto podría ser una cosa a mejorar en la próxima producción. Porque claro, si tú la coges de ahí, sí, se mantiene, pero no es que se mantenga de la mejor manera. Bueno, eso con respecto a la botella, a mí me encanta la verdad. O sea, yo estoy muy contento con la botella. Una botella simple, mínima, de mi gusto, digamos, como yo he querido transmitirla. Es así de simple. Con respecto al aroma, hay gente que me ha dicho que es fabuloso y que le encanta. Oye, qué cosa más impresionante. Oye, no se parece a nada. Tiene clases. Cosas que más o menos yo percibo también. Otras personas que me han dicho que no les gusta, que esperaban más, que no les termina de convencer. Otras que no les convence del todo. No todos podemos estar de acuerdo. Yo con respecto al aroma, bueno, ya he hablado muchísimo del aroma, pero os puedo decir que este es un resumen de mi gusto máximo, imprimido, impreso en un aroma, en una fragancia. Pero no todo mi gusto más facilón, digamos, de lo más fresco, de lo más fácil resultón. Es algo compleja. Por ejemplo, en un uso de dos horas, puedes, digamos, sí empezar a conocerla, obviamente, pero no llegas a conocer su desempeño, cómo huele, cómo se desarrolla. Incluso te diría que en un uso de 24 horas personal, no terminas de conocerla. Mira, por ejemplo, ayer mismo, yo esto no lo había olido por lo menos en 24 horas y estaba en una oficina y entra un amigo y me deja un halo espectacular. O sea, pasa y yo me quedé. Esa es mi colonia, le digo. Una cosa es echársela a una misma, pero al sentirse la otra persona es una cosa bien diferente. O sea, es imposible conocer bien esta fragancia si como mínimo no la usas tú un buen tiempo y como mínimo, sin usarla tú, se la hueles a otra persona. Bueno, en una fragancia, lo que quiero decir es que no es fácil de conocer. Tiene una parte cítrica, después tiene una parte cerrada, después tiene una parte musgosa, se van entrelazando entre ellas. Bueno, parece que os recomiendo tomarse un tiempo para conocerla bien. Con respecto a la duración, me escribieron hoy por la mañana, había un mail de un comprador que me dijo, oye mira, tiene que tener algo malo mi botella porque me he hecho 8 sprays. Si me estás viendo, sabrás quién eres. Me eché 8 sprays y a las 4 horas, mira, esto no proyecta, no huele, no dura. Hombre, mira, yo te diría, mi respuesta para esto sería, este es un tipo de colonia que al portador suele dejar de olerla, porque digamos que su potencia está más basada en la parte del fondo, digamos, ambarada. No es una fragancia especialmente aromática, que lo aromático le dure mucho y que todo el rato la estás oliendo y oliendo y oliendo. No, el portador más o menos deja de olerla, pero te garantizo que si preguntas a una persona a las 8 horas o a las 10 horas, si te echaste 8 sprays, que eso es demasiado en mi opinión. Pero bueno, en cualquier caso, con 8 sprays a las 12 horas, te aseguro que le preguntas a una persona que está a un metro y se te huele claramente. Oye, ¿se huele la fragancia? ¿Me la has olido en algún momento? Y ahí te puede hacer una idea más compuesta, digamos, de cuál es el desempeño de la fragancia. Señores, ya estamos en España casi, América pronto. Gracias por estar aquí, nos vemos una próxima. Chao.